Hola chicos, yo soy la B, bienvenidos nuevamente a mi canal. Cuando yo llegué a Corea la primera vez, yo ya había estudiado un poquito de coreano y yo decía no. Yo me puedo defender aquí, yo ya sé expresiones básicas, lo puedo hacer perfectamente. Pero, oh sorpresa, yo la verdad no sabía tanto como pensaba. Por lo que el día de hoy les traigo expresiones básicas del coreano que necesitan saber cuando vengan a Corea. Hay más blanco a ese lado que a este lado. Bueno entonces, sin más preámbulo, empecemos. En primer lugar les traigo tres expresiones que se usan muy constantemente, especialmente para decir hola y adiós. Si eres fanático de la cultura coreana, el K-pop, los dramas, etc. Probablemente ya conoces la expresión O como generalmente lo escuchamos a muchos nativos decir Por favor disculpen, mi pronunciación es off, sigo aprendiendo, estamos en proceso. Annyeonghaseo es una expresión que sirve para decir hola y también sirve para decir adiós. Entonces por ejemplo, si estás entrando al salón de clases puedes decir Annyeonghaseo o si estás saliendo del salón de clases también puedes decir Annyeonghaseo. Pero si quieres hacer tu coreano un poquito más natural, te recomiendo utilizar estas dos expresiones. Annyeonghaseo y annyeonghaseo. ¿Qué significan estas expresiones? Tiene un significado parecido a annyeonghaseo, sin embargo se utilizan más que todo para decir adiós. ¿Cómo se utilizan? Aquí les traigo un ejemplo. Primero que todo utilizas annyeonghaseo cuando tú te quedas en un lugar y la otra persona se está yendo. Entonces por ejemplo si yo estoy en el salón de clases, la vieja confiable, y mi amigo de al lado se está yendo, yo le puedo decir annyeonghaseo porque se está yendo. Annyeonghaseo tiene por dentro el verbo kada, que significa irse. Por eso es como decirle vete bien, vete con Dios amiguito, te quiero. Bueno, tampoco tan meloso, tan cheesy, tan extraño, pero ustedes entienden la idea. Es como decirle que te vaya bien. Por el contrario, annyeonghaseo se utiliza cuando tú eres la persona que se está yendo y le dices a la persona que se queda annyeonghaseo. Es como decirle a esa otra persona que te quedes bien. Al igual que annyeonghaseo, annyeonghaseo tiene por dentro el verbo kieshida, que es la versión formal del verbo itba, que es estar. Entonces es como, estate bien, quédate bien. Seguimos con otra expresión que en verdad fue súper útil para mí, y en verdad es una expresión súper útil si no sabes nada de coreano, o sea, es solo un poquito. Esta expresión es, Y que significa esta cosa. Entonces tú puedes simplemente coger tu celular, con la foto de lo que necesitas comprar y dices Y que, pero no solo digas y que, dices Y que hizo yo? ¿Qué significa tienes esto? Entonces cuando yo iba a comprar cosas de las que no sabía el nombre y simplemente he mostrado la fotito y decía Y la gente me entendía. De la misma manera, si tú necesitas saber el precio de algo, puedes llegar y decir Entonces sí, para que tengan en cuenta estas dos expresiones cuando vayan de shopping. Esta expresión de las que les voy a hablar a continuación, probablemente muchos ya la conocen, y es como decir Gracias. Gracias. Estas dos, se utilizan formalmente, con personas que ustedes no conocen. Si tienen por ahí un chingu o amigo coreano, pueden simplemente decirles Entonces recuerden, nunca utilicen en la tienda de conveniencia o en el restaurante o frente a personas que ustedes en verdad no conocen o que no son cercanas con las que no son cercanas. Para eso, utilicen Esta otra, creo que ha sido la expresión que más he utilizado en Corea. La verdad... Últimamente ya no la utilizo tanto porque siento que he aprendido más coreano, entonces siento que he avanzado y que en verdad puedo tener pequeñas conversaciones y entender ciertas cosas que no entendía antes. Sin embargo, apenas llegué, esta era la expresión más usada por esta personita aquí. ¿Qué significa? No puedo hablar coreano, baby. No puedo hablar coreano. Aquí pasa muchas veces, amigos, que uno llega a, no sé, al puestico donde venden comida callejera, por ejemplo, y tú dices Y la persona que está atendiendo llega y te dice Así como Y la verdad, agradezco muchísimo la confianza de todos esos coreanos en mí, pero mi confianza en coreano está como por los suegos. Si una persona te empieza a hablar a ti coreano y tú la verdad no tienes ni idea, porque sí me ha pasado que gente en la calle también llega y me pregunta cosas y yo soy como Entonces tú llegas y dices Y esa persona te empieza a hablar en coreano, tú dices Y esa persona probablemente intentará hablarte con lenguaje de señas o de pronto se habla inglés, quién sabe Atado a Puedes preguntarle a la persona ¿Puedes hablar inglés o puedes hablar español? Y esa persona te dirá probablemente Sí o no Aquí la verdad, le soy sincera, la gente no es que hable de a mucho inglés Hay gente que sabe hablar pero no quiere hablar porque le da pena o por diferentes motivos Pero pues la mayoría de las personas O bueno, los que aprenden una segunda lengua aprenden es inglés Claro que hay colores que también les gusta aprender español Sin embargo, no vas a encontrarlos tan fácilmente como vas a encontrar gente que hable inglés Entonces les recomendaría más decir Estas siguientes expresiones también son Útiles En primer lugar tenemos Chileamnida 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 se utiliza cuando tú, no sé, necesitas una dirección Entonces le dices a una persona random Chileamnida Chittang Odieo Chileamnida es una forma de decir como Ah, disculpa, ¿me puedes ayudar con esto? Con aquello? También hay una expresión parecida que es Chamchimanyo Normalmente chamchimanyo significa un momento Sin embargo, en este contexto me sirvió mucho Porque hay veces que el metro de Seúl se llena mucho Y ditú que tu salida es por la derecha Pero tú estás al lado izquierdo y todo el mundo está encima tuyo En ese caso, si tienes que pasar Y tienes que correr a la gente por alguna razón Entonces dices Chamchimanyo 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 también es una expresión que me ha servido mucho Por ejemplo, cuando yo voy a pagar algo en la tienda de conveniencia Ditú que cuesta 10.500 Y yo entrego los 10.000 y me faltan 500 Entonces yo le entrego los 10.000 y le digo Chamchimanyo Mientras busco los 500 Bueno, esta última expresión La verdad no creo que la vayan a usar mucho ustedes Pero la van a escuchar mucho Y es la expresión que más me chocó cuando llegué acá La verdad es que yo pensé que yo sabía mucho coreano cuando llegué a Corea Pero en verdad, no Porque lo primero que me dijeron cuando fui a la tienda de conveniencia a comprar algo fue Bontu Pirio Haseo Bontu Pirio Haseo ¿Qué cosa tan extraña es esa? Nunca la había escuchado Voy y miro en el traductor y resulta que Bontu es bolsa Y realmente me estaban preguntando Bontu Pirio Haseo Y la persona del counter llega y me dice Chuping back, chuping back Entonces amigos, para que no les pase Bontu Pirio Haseo Bontu Pirio Haseo Y bueno chicos, esas fueron frases básicas de coreano que puedes utilizar en tu visita a Corea Si tienes alguna pregunta o te gustaría aprender otras expresiones o saber un poquito más de mis experiencias aquí en Corea Por favor, déjame un comentario y haré lo posible por contestarte También si tienes más recomendaciones de cosas que quieres ver en este canal ¡Bienvenido sea! De verdad, muchas gracias por ver este video Si te gustó, recuerda dejarme un like y suscribirte Subo videos de K-Pop, K-Life, Lifestyle y Coreano Muchas gracias de nuevo por ver Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós!